Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Carmageddon Recordaréis que en el capítulo anterior ya hicimos el punto 1 completo Me parece, aquí tenemos Hicimos este que es para conseguir los puntos de control Y este que es para hacer carrera que al final, bueno, no hizo falta hacer las 3 bolitas Porque a la segunda ya logramos, reventamos un coche, le robamos una de sus vueltas y ya acabamos primeros Están ya los 3 hechos, así que ahora pasaríamos al punto 2 que está todavía sin hacer, sin empezar ni nada Directamente empezamos con este, con este primero Hay disponibles mejoras y tal, no me interesan ahora mismo mejoras Vale, veis, bueno, lo que os comenté en un capítulo anterior En este mismo momento, bueno, nosotros somos este Esa es la parrilla de salida Y veis que este cúter, que es el Lamborghini Contax Nos lo marca con un pequeño logotipo ¿Esto qué significa? Que si durante la carrera este coche lo reventamos Lo ganamos para nuestro garaje Es decir, da igual si los demás lo reventamos o no El importante es este, si este lo reventamos, este lo ganamos en nuestro garaje Y así lo podemos usar en cualquier carrera En el capítulo anterior me parece que el que ganamos fue este Vamos a verlo, si queda Aquí tenemos los coches y demás A verla, es de no sé qué Es de 101 me parece Paso rápido buscando el nombre Pues no, no parece estar ¡Ah, no! Tasita, joder Era este Sí, vale, que estaba buscando el nombre Y el nombre es el piloto que aparece en el otro lado Este, pues está listo para usar Sin ningún problema, lo podemos usar ahora mismo si hiciera falta Vamos a echarle un vistazo A ver, en comparación con este A ver La fuerza sobre todo Es 1.1, este es 0.85, es menos fuerte Pero es más rápido y más ligero Yo sinceramente prefiero este Aunque sea más lento, es más resistente Este al final tendría que instalarle Algún, algo de refuerzo Nuevos parachoques o algo por el estilo Y eso es, al final, gastar puntos de mejora Que prefiero usarlos, pues, para algo más importante Así que nada Pues seguimos con el coche que teníamos El rojo Y iniciamos carrera Esta pista es Hay zona de playa Y arena, agua Y demás Bastante complicado el circuito La verdad Además de que me parece que también hay policías Que los policías no te van a detener Los policías lo que hacen es Liarse a hostias contigo Hasta reventarte el coche O sea, no se come mucho la cabeza Vale, aquí cada uno ya va A lo que le da la puta gana Ah, pobre perro No, no quería Uy, va A ver A la La que me han liado Este, este, este Ah Solamente le da un besito ahí suave A ver Uy Mierda, mierda, mierda Me voy para el agua Tampoco quiero eso A ver Hay alguna Que le pueda reventar Si Oh Dios mio Lo he dejado sin ruedas Oh, que mal A ver A ese Vale Si me den el agua Que cojones Uy Mira donde ha aparecido A ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí Buah Mierda Mierda Al agua No Que del agua Es muy difícil salir Mierda Vaya lío Que estamos haciendo aquí Vale Sin más Vamos a intentar Hacer un poquito más En mi carrera Ahí va Me he quedado sin Cago en Vale 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 Ya Voy a coger esta puntuación Oh Me han dado reparaciones gratis ¿Hay algún coche Para que hay que reventar? Va Según el mapa no Mierda Bueno A lo mío Vamos a hacer la Carrera Y punto Ya me los iré encontrando Por el camino Por ejemplo Mira Ya está aquí El checkpoint lo vemos aquí Epa No, no Que el checkpoint está aquí ¿Dónde voy? Uy Que gracioso Es la vaca Con el casco y todo A ver Por donde hay que meterse Por aquí Vamos a ver Si viene alguien por enfrente No Pues parece que no va a haber ningún contrincante Que aburridos sois Bueno pues sin más Por ahí suena la policía Vale Vale pues vamos a continuar Por aquí ¿Cuántas vueltas son A todo esto? Ocho vueltas Espera ¿Por dónde tengo que meterme? Ah por aquí Ah pues sí A veces el circuito Es un poquito raro De entender Vale acabo de hacer una vuelta Uh Buah Aparta que quiero también reventar a los demás A ese por ejemplo Ven aquí Hombre pero si te vas Que complicado va a ser esto A ver Aquí tenemos también cosillas Para pillar Uy Oh Dios Cuanto odio y rencor Uy la policía Apartaos de mi camino Buah Voy a irme de aquí Que está la policía Y eso siempre es mal rollo Eh Me está persiguiendo Que cabrón Amplificador de daños Dios Es el momento de empezar Dar hostias Pero a ti no Ahí va Ah policía de los cojones A ver viene aquí más Sí Uy va Esto es Ah son neumáticos Y más Ah me parece que ya hay un coche roto No sé si me lo he cargado yo O si Yo he ayudado A ver Quieto que te quiero pillar Mierda Joder que guapo Tío A ver A ver ¿Cómo que me he suicidado? Vale Está claro que los negros Ni tocar Ven aquí Ven aquí Ven aquí Joder Si no consigo matarlo Ni para dios Hay algunos Que me está costando muchísimo Eh Ven aquí Mierda Hola Estoy perdiendo muchísimos puntos Haciendo gilipollas Vale A ver ¿Dónde está? Víos como corre también Tú eh Ahí con tanto bache Es una locura A ver Tengo que volver a pensar Dónde coño está El circuito Vale Por aquí me parece que es Y yo con este Oye Oye Pero ese tío ¿Cuándo me lo voy a cargar? A ver si Por fin ¿Dónde coño estaba? Oh Suspensión de gelatina Que putada Mira como se dobla el coche Normal que al menos este de policía Es pequeñín Adelante los circuitos Que me cago en 10 Es enorme Pero no lo siguiente Bueno Nosotros vamos a seguir En esta carrera El rojo no sé si es bueno Es malo Amplificado de daños Eso es bueno Pero daños ¿Hace a quién? ¿Hace los demás? ¿Hace a mí? Ah Mierda He perdido el control del coche Vale Otro que tenía ganas Vale Me quedan solamente Dos coches Bueno Yo voy a seguir Haciendo la carrera Y cuando me los vaya encontrando Pues ya Les doy Anda mira Ahí uno Vamos Sube Sube Vale Ya me lo encontraré Más adelante Uy Cada vez que pisas Algo de sangre Luego que sea El coche Tiene del control Pero muchísimo Vale Ahí tenemos ¿Puedo romper la valla? No No me voy a arriesgar A ver si Me voy a cargar el coche Encima Vale El checkpoint Está aquí atrás Perfecto Vale Uy Me he perdido No No era por aquí Estaba el checkpoint Aquí atrás Efectivamente Aquí está Vale Vale Ahora ya sé Es un circuito Un poquito Raro Es como mundo abierto No te No te dice Muy bien Del todo Donde tienes que ir Pero está bien Está bien Vale Cogemos estos Con cuidado No caernos Y esto lo mismo ¡Hoy va! O sea que le patina muchísimo Vale Pues Entonces Continuamos Me he dejado Un checkpoint Creo que sí Me he dejado el 5 Creo Mira Efectivamente Ahora sí A ver si me voy encontrando Al resto de contaminantes Parece que un odio Estaba por aquí Tirado ¡Hostias! ¡No! Vale Vale Ha caído bien No me dan punto Por eso Que cabrones Y a ver ¿Dónde está? ¿Qué haces? A ver Me doy la vuelta A ver si le puedo pillar Vale Vale Este ya está Mira Me falta justamente ese Pero yo ahí no me meto Si tienes que irte al agua Todo mismo Voy a conseguir algo más De puntuación Porque es que Casi no tengo Si solamente ¡Uf! ¡Mierda! Tengo No tengo ni 50.000 Vale ¿Dónde está? Está por aquí Si no se ha perdido Pues sí Se ha ido a perder ¿Dónde está? ¡Buah! Pues nada Voy a continuar Y cada checkpoint Me da punto O sea que Voy a hacer Alguno más Y si lo encuentro Por el camino Ya me lo cargo Aquí tenemos El siguiente checkpoint ¡Ah! Está ahí al fondo Mírale Voy a conseguir También de estos Haciendo cosas un poquito raras Eh Joder Y tan raras ¿Qué digo? ¿Que para abajo? ¿Se puede salir por aquí? Sí No sé si voy a poder Cagármelo Desde aquí Igual tengo que meter una hostia Venir Con carrerilla Aquí Uy la policía Si viene la policía Yo paso Yo paso porque Oh mierda Uy Yo paso porque La policía al final Te da golpes Pero no puedes A ver Es difícil Muy muy complicado Reventar el coche policía No imposible Porque en algunas ocasiones He tenido la suerte De poder cargármelo Pero Es que al final Es una lucha Que no merece la pena Así que nada Yo voy a seguir Haciendo checkpoints Sin brazos gratis Qué sentido Eso Otro checkpoint Ahí va Amplificado de daños Vale Pues si me lo encuentro Mejor Antes de que se acabe Vale Ya hemos tenido algo más de puntos 58.000 No está mal Vale Amplificado de daños A ver si Tienen que estar por aquí Según el mapa Si A ver en qué condiciones Eso es otra Es que mira Donde está Colega Yo ahí No puedo llegar Pues nada A lo mejor Acabamos antes Haciendo las vueltas Que nos quedan Vamos a ver Si la siguiente vuelta Ya se ha movido De sitio Y lo puedo Lo que sea Anda Mira Está por aquí Creo Vale Voy a intentar Coger carrelilla No te muevas Cabrón Al final Se va a reventar El solo ¿Dónde estás? Vale Empujo Y pa' Dios Eh A ver Contra lo que sea Vale El otro policía Vamos a dejar Que se deje un poquitín A ver si me consigo Confilar bien Se va a chocar El solo Eh Joder Que complicado Va a ser esto ¿Dónde se ha metido? Venga Joder No se puede No se puede Ah A mi si me jode la rueda Eh Voy yo Mierda El policía También Anda cojones A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah Vamos 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 Vale Venga Por fin Lo que me ha costado Joder Un poquito más En final Me hago la carrera entera Vale Ahí vemos ya El resto de coches Veis que El último Cúter Que es el Contax Está robado Sin fiega que esté Lo puedo coger ya En En el garaje Para cualquier carrera Vale Aquí vemos los puntos Y La cantidad de Peatones que he matado Mira Me han dado 124.000 puntos Eso significa que El punto 3 Eh Ya lo tengo desbloqueado Vamos a verlo De todas formas Y también aprovecho Y os enseño el coche nuevo Perfecto Pues ya Ahí veis Ah Y nuevos participantes También Nuevos blindajes Que son para comprar Y ponerse en el coche Vale Veis que El tercero Ya está desbloqueado Aquí son Cuatro Cuatro pruebas Está Bueno La de siempre La que tienes que elegir Después Esta es Para llegar Los puntos de control Ah Sé el primero En eliminar A 10 peatones Mira Esa es nueva Y por último Sé el primero En completar Tres vueltas Y 220.000 puntos Para El siguiente Que es el 4 Vale En el 2 Pues bueno Tenemos ya Este conseguido Pues en el siguiente Capítulo Haremos Este Que son Es el primero En completar 10 vueltas Y este Que son los puntos De control Y aprovecho Y os enseño Los coches El que hemos conseguido Nuevo Este es el de siempre La chica Este es El Countach Ya veis Que es un Bueno Con Bastantes Cuchillas De la zona Delantera También El alirón La han puesto Cuchillas Unos pinchos En el parachoques Delantero Y tal Y veis Aquí Aquí siempre Vemos al conductor Todos los conductores Siempre tienen Alguna cosilla Un poquito curiosa Aquí bueno Va todo vestido De cuero Y demás Aquí vemos También Las características Del coche De fuerza Tiene 0.78 Sigue siendo Menos Que el que estoy usando Que es 1.1 Por el contra Es más Rápido Más ligero Y tiene más velocidad Pero no me interesa Lo que quiero ver Es tener resistencia Lo de la velocidad Eso señala más Tema de pilotaje Que otra cosa Así que nada Pues en este vídeo Lo vamos a dejar Entonces por aquí En el siguiente Pues lo dicho Haremos estas dos Y a ver si Con un poco de suerte También conseguimos Muchos puntos Para desbloquear El siguiente punto Así que nada Espero que os haya gustado Dejadme like Suscribiros Para tener las notificaciones De los vídeos nuevos Que vaya subiendo Y comentadme Que os ha parecido La carrera Que os parece el juego La dinámica Y demás Lo que queráis Y nos vemos En el siguiente capítulo Un fuerte abrazo Amigos Hasta pronto Amigos